VIAJE A NINGUNA PARTE Con Antonio Elegido Hola amigos, de nuevo en una sección del viaje a ninguna parte. Esta sección que iniciamos en esta ocasión se va a caracterizar por el relato de aquellas cosas que nos llaman la atención. Cosas o personas o situaciones que hay tantas en la vida diaria y que, sin embargo, pasan muchas veces por nuestro lado sin que les prestemos la menor atención. El caso que vamos hoy a tratar, que tenemos a colación, ocurrió el otro día paseando por Internet. Ya sabemos, esa autopista de contenidos. Según algunos hay más de mil millones de páginas web. Vas entrando por Internet. Y nos encontramos con un pequeño pueblo de Granada. Ese pueblo se llama Igüelas. ¿Puede ser así, María Trinidad? Igüelas, Igüelas. Igüelas. María Trinidad, concejala de cultura de dicho pueblo, ha tenido la amabilidad de atendernos en una llamada telefónica y en esta grabación que estamos efectuando para este viaje a ninguna parte. Y bueno, muchos de mis amigos diréis, ¿qué es lo que tiene de novedoso, de sorprendente esta situación? Bueno, pues aparece un pueblo que tiene como una frase, en castellano o en latín, María Trinidad, ¿cómo la tenéis? No, la tenemos en latín. En latín. Festina Lente, creo que es lo que te llamó la atención, ¿no? Bueno. Festina Lente. Un pueblo que tiene, pues qué sé yo, en el escudo la, ¿cómo sería? ¿Cómo llamamos esa adición al pueblo, lo de Festina Lente? Es como una frase que la caracteriza, es como una banda que... Sí, es un lema que además ya acuñamos en el escudo. Y bueno, viene a significar sin prisa, pero sin pausa. Y claro, vino un poco la idea de acuñar este lema, esta locución latina, porque a nuestros habitantes de Nihuela nos llaman los lentos. Así que a los habitantes de Nihuela, como somos los lentos y nos apodan así, pues no nos va mal ese eslogan, digamos, de Festina Lente. Festina Lente, si buceamos en esa expresión, primero ya digo, en latín. ¿A quién se le ocurre, María Tenedaz? Bueno, está en latín porque es la expresión más corta, digamos, más económicamente rentable a nivel lingüístico, ¿no? Porque si lo traducimos al castellano tendría que poner vísteme despacio que tengo prisa, o sin prisa pero sin pausa, y eso pues como que se salía del escudo. Y pensamos que podría ser un guiño bonito porque además aquí tenemos en Nihuela pues un pueblo que tiene mucha historia. Y tenemos además restos de romanos, árabes, en fin, de muchas civilizaciones, y llega hasta los romanos, por lo menos restos que tengamos así. Ortega y Gasset decía que Andalucía era el pueblo con más cultura de España. El pueblo con más cultura de España era Andalucía. Y claro, se reafirma cuando llegamos a vosotros. Por cierto, es un pequeño pueblo, ¿no? ¿Cuántos habitantes tenemos? Aquí hay un poco más de mil habitantes, tenemos mil habitantes. Un pueblo. Sí, mil doscientos. Su frase caracteriza el latín con mil habitantes. Bueno, lo que no saben nuestros televidentes, los que nos siguen en el programa, es que esta frase además tiene mucha historia al festinalente, ¿no? Exactamente, sí. Y además tú crees que... Ya la utilizaba el emperador romano Augusto. Augusto. Augusto, de hecho, su etonio... Esa era su frase favorita. Así es, su etonio en su vida de los doce césares le cita, concretamente quiero recordar que es cuando habla de Augusto, en el punto 25, porque estoy mirándolo hace mucho, cita esa famosa frase. Pero bueno, que incluso viene de antes, viene de Esopo. No sé si sabes. Sí, claro. El cuento de la tortuga. La fábula, sí. La fábula de la tortuga y la liebre. Sí, avanza despacio, ¿no? Sí, si quiere llegar pronto. Claro. Espectacular. Y además, desde Augusto nos lo vamos a honrar en el desnacimiento. Aldo Manuzio, que era un gran imprentero veneciano, que es el que va a imprimir el famoso libro de Nerotomaquia Polífili, ya utiliza él un ancla y un delfín. Porque además va a ser, digamos que con diferentes dibujos va a ser expresada esa frase. No sé si la verdad se está viendo, porque tú eres filóloga, ¿no? Sí, sí, bueno. Filóloga es mucha categoría, pero en fin, estudié filología, sí. ¿Estudiaste filología? Sí. ¿Filología hispánica o...? Hispánica, hispánica. Hispánica. Bueno, bueno, decía que el festina lente, apresúrate despacio o avanza despacio, que se expresa por diferentes fórmulas. Ya decíamos que Esopo, por ejemplo, con una tortuga y con una liebre, no sé si sabes, en las monedas romanas, ya que hablábamos de Roma, Augusto lo representaba como un cangrejo. No sé si has visto esa moneda alguna vez. Tiene varias representaciones y también con un caracol. Caracol. Con la liebre y el caracol, la cabeza de liebre y cuerpo de caracol. Así es. Hay varias representaciones, sí. Hay muchas, pero mira, me llama la atención porque yo hace... Esta frase a mí me impactó hace casi 30 años. Más o menos, 25 o 30 años, porque yo estaba leyendo el inmerotomaquia polifi, ese que te he mencionado antes. Tal vez que os he dado el libro más hermoso del Renacimiento y ahí aparece el, ya digo, el imprentero, Aldo Munizio, que era de imprentero de Venecia, que es el que publica el libro. Ella tiene el ancla y el delfín. Y entonces empiezo a estudiar diferentes representaciones y me voy encontrando por cantidad de lugares. No sé si sabes que en la misma Universidad de Salamanca la encontramos. La avanza despacio. O sea, como ves, es una frase en el de nacimiento, digo, en poetas, va acompañándonos desde los griegos y de pronto me encuentro un pueblo de Granada que lo tiene también. Pero qué grande soy, ¿no? Bueno, pues, claro, aquí es que nos viene a pelo, además, porque tenemos una manera de vivir en este pueblo que creo que va muy bien con el lema. Porque vamos despacito, hemos conservado muy bien nuestras costumbres, nuestras tradiciones y un montón de patrimonio histórico que tenemos aquí, como la aljibe, los trazados de las calles moriscas, los encalados de las casas, molinos harineros, molinos de aceite, en fin, una serie de acequias que van recorriendo un trazado por todas las calles. En fin, la cuestión es que tenemos aquí un patrimonio histórico que se ha conservado gracias a esa lentitud, pienso yo. Claro, porque fíjate que en un principio parece que la lentitud es algo para degradar, pero como estamos viendo en este contexto, avanza despacio. Apresúrate despacio. Hablas cosas con el tiempo que necesitas. Sí, de hecho yo pienso que hay algunos otros pueblos que han perdido por esa prisa de adaptarse a la industria, a los nuevos cambios del comercio y tal, pues han roto mucha parte de su historia y ahora no la tienen. O sea que ahora nosotros estamos un poquito más a la cola en industria quizás o en otra clase de avances, ¿no? Pero tenemos la gran baza de tener un pueblo con historia. María Trinidad, además, otra cosa que nos ha mirado mucho la atención, por supuesto, yo invito a todos los que nos están escuchando a meterse en la página web de vuestro pueblo. Yo me he metido. La cantidad de servicios y cómo respetáis la relación con el ciudadano. O sea, sois un pueblo ejemplar. Bueno, intentamos que sea así y el trato que sea directo, porque hay que aprovechar que vivimos en un pueblo pequeño para que el trato con los vecinos sea directo, no solamente. Es verdad que hoy día los nuevos medios de comunicación, pues como ahora que estamos en una videoconferencia o bueno, todo lo que es internet ha favorecido mucho la comunicación y el trámite de papeleo y demás. Pero eso no quita que al vecino le guste un trato cercano, directo, y hay mucha gente que, por supuesto, lo prefiere al trato digital, digamos. Así que ya vamos viendo que cómo el azar me lleva a vuestro pueblo a conocer vuestra historia, a conocerte a ti, María Trinidad Tapia, concejera de cultura, y admirarme, admirarme por el pueblo que tenéis, por cómo hacéis las cosas. Como has dicho muy bien, en un momento como el actual se pierde lo esencial y vosotros sois capaces de rescatar desde la cultura, desde la profundidad, y además colocarlo como emblema del pueblo. O sea, es que es espectacular. O sea, yo me quito el sombrero, como dicen mis amigos. ¡Qué arte! ¡Qué arte tenéis en ese pueblo! Por eso estamos súper encantados de poder traer a colación aquí vuestra acción, de invitar a la gente a que estudie. Ya te digo, yo llevo casi 25 o 30 años estudiando el Festina Lente, ¿no? ¿De dónde lo encuentro? O sea, te digo, la misma, hasta hace no mucho estaba estudiándolo en la escalera de la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero vamos, que en el Inderotomáquia Polifili, que te decía, ¿no? En cantidad de lugares, Augusto, Esopo... Sí, incluso, bueno, también lo de Festina Lente aquí tiene dos partes, una que es rápido y otra que es lento, ¿no? Por ejemplo, la palabra Festina la acuñaron los relojes tan increíbles, ¿no? Las Festinas son los más rápidos, los más eficaz, los... ¡Es cierto! Sí, sí. ¡Qué bonita anécdota! En cambio tiene la otra parte que es lo lento, ¿no? Y, claro, es un lema, o sea, la locución es que es perfecta en latín, ¿no? Sí, sí. Porque es lo rápido y lo lento juntos. Sí, sí, tú vas unido ahí, es verdad, los relojes Festina, que uno ha oído tantas veces, se basan en la famosa frase. Sí, 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 yo lo supiero muy bien. Y una marca que, la verdad, ha hecho historia también, ¿eh? Es Festina. Sí, sí, efectivamente, además es una señal de calidad, o sea, es una señal que endoblece y caracteriza un bienhacer. Efectivamente, sí. Así es. Y, bueno, y lo de lente, pues, a nosotros es que nos viene por los lentos, ¿no? Porque ahí tenemos una historia del apodo del pueblo, que somos los lentos, nos apodaron así los vecinos, los pueblos vecinos. Bueno, sí, sí, según nos cuentan algunos mayores, bueno, pues, hay una anécdota curiosa, puede que sea por otro motivo, pero, en fin, esta, de todas formas, es curiosa y viene a pelo de lo que es, ¿no? Porque nos comentaban que, antiguamente, en la radio hubo una rifa de, entre las parroquias cercanas a Granada, que, en que se rifaba una virgen, y esa virgen era la virgen de, del Sagrado Corazón, y le tocó a Niguelas. En la rifa estaban tan contentos que le había tocado a Niguelas, pero, claro, resulta que tenían una virgen igual en la parroquia, y decidieron, pues, cedérsela al pueblo vecino, a Durcal, que, que está, pues, a veinte minutos andando, o así. Y quedaron con los parroquianos de Durcal en llegar, o sea, salir a las cinco de la tarde de Niguelas y montar a la virgen en un carro y llevarla a Durcal. Y que allí lo esperaran, los durqueños, esperaran a que llegara la imagen. Total que se juntó tanta gente a acompañar a la virgen, que en Niguelas decidieron hacer una procesión y ponerla en una anda y dejar el carro a un lado. Con lo cual, la procesión, en lugar de veinte minutos, pues, tardó dos horas en llegar a Durcal. Y, claro, los durqueños, que no sabían nada, porque entonces no había móviles ni nada de eso, y estaban esperando a que llegara la virgen con los nigueleños, pues, estaban allí, uy, qué lentos, qué lentos, oye, estos lentos, ¿cuándo van a llegar? Y tal. Y de ahí dicen que viene un poco el lema de los negros. En vez de decir, en vez de decir, sí, sí, pero es que llegó. Sí, sí, llegó, llegó, claro, llegó y llegó en procesión y bien llegada. Vamos a ver, que no de cualquier manera. Así es, los durqueños que eran un poco apresurados. ¿Qué pasa? Claro, los durqueños es que siempre también se dice aquí, desde Niguela, se dice que hay durqueños en la luna, ¿eh? O sea, que no creas que los durqueños tienen fama de todo lo contrario. Tenemos nuestra rivalidad entre pueblos vecinos, que, bueno, cada uno se dice lo suyo. Aquí diría, oiga, no empuje, por favor, tranquilos, hay tiempo. María Trinidad, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer el conectar con vosotros, el conocer la anécdota de la leyenda, esa leyenda que es tan sabia y que un pueblo ha decidido cogerla como divisa, ¿no? Te dejo simplemente despedirte. Y además insisto que de agradecerte profundamente la amabilidad y trajiste a tus paisanos un fuerte abrazo y mi respeto y admiración, de verdad. Muchas gracias a ti por invitarme a este programa. De verdad que me hizo gracia, además, porque no cualquiera te llama para decir que esto es una rareza y que le encanta y tal. O sea, que es muy bien. Muchas gracias. Y nada, que siga emitiendo estos programas tan interesantes. María Trinidad, muchas gracias. Un fuerte abrazo de nuevo. Y esto, amigos, ahí nos ha llevado hasta tierras de Granada en este viaje a ninguna parte. Seguimos con más apartados en el programa. Gracias. Gracias. Viaje a ninguna parte. Con Antonio Elegido.